¿Ha autorizado la Consellería las obras que ha llevado a cabo el Servicio Provincial de Costas en la zona húmeda catalogada del Saladar de Agua Amarga? Esta pregunta viene en relación a dos denuncias que desde nuestro grupo municipal pusimos al SEPRONA, porque se realizaron unas obras promovidas por el Servicio Provincial de Costas que consistieron en retirar en junio de 2012 arena de un sistema dunar protegido dentro de la zona húmeda catalogada del Saladar de Agua Amarga, lo cual afectó a la fauna y a la flora protegida para luego aportarla a la playa urbana de Arenales del Sol en el litoral de Elche. Por tanto, le reitero la pregunta. ¿La Consellería de Medio Ambiente ha autorizado estas obras? Gracias. Gracias, señora López. Honorable consellera. Gracias, señor presidente. Señora López, la Consellería no ha autorizado las obras que se duren a término de junio de 2012 en la zona húmeda catalogada del Saladar de Agua Amarga, que no afectaba a la zona inundable ni la zona de nidificación de Aus. De momento, resmes. Muchas gracias. Gracias, señora consellera. Señora López. Gracias, señor presidente. Pues mire, yo tenía aquí preparado que si ustedes habían informado favorablemente de esta actuación, estarían incumpliendo la Ley Valenciana de Espacios Naturales, que en su artículo 15 prohíbe cualquier actuación sobre zonas húmedas que provoque su recesión o degradación y que estén protegidas. Si ustedes no sabían nada, que es la respuesta que usted me ha dado, le tengo que confirmar que la está ninguneando el Gobierno central, porque usted es la responsable de la adecuada protección de su espacio natural. Mire, señora consellera, Se produjeron obras, en concreto movimiento de tierras, que han afectado una superficie cercana a los 2.000 metros cuadrados de la zona húmeda protegida del Saladar de Agua Amarga, incluida desde el año 2002 en el catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana. Un catálogo que ya cumplió una década en 2012 desde su aprobación por parte de la Generalitat Valenciana. Mira, a través de nuestro grupo municipal se denunciaron las obras que se realizaron con maquinaria pesada, que destruyeron la morfología y la vegetación de parte del sistema dunar, asociado al Saladar situado entre la carretera de Urbanova y las charcas del Humedal. Los movimientos de tierras, aparte de haber desenraizado ejemplares de distintas especies vegetales propias de dunas y de ambientes alófilos, se han llevado a cabo en plena época de nidificación. Es decir, que se pudieron haber malogrado la nidificación de especies de aves protegidas. Mire, yo le puedo leer partes de esta denuncia, que luego incluso le puedo pasar, por si usted, al parecer, no está informada del tema. Pero mire, lo que ha ocurrido es, por ejemplo, que se desbrozaron y destruyeron comunidades vegetales que forman parte del tipo de hábitat natural de interés comunitario, reflejado en la directiva 97 barra 62 barra CE con el código 1510, que son las estepas salinas mediterráneas Limón y Italia, hábitat considerado prioritario. Respecto a la fauna, el denunciante destacó que se había alterado gravemente el hábitat de diversas especies de fauna vertebrada e invertebrada mediante la destrucción de la morfología y de la cubierta vegetal preexistente, destacando entre la fauna vertebrada diversas especies de reptiles y de aves. Mire, señora consellera, podríamos seguir, pero yo le voy a ir a lo más grave. Las obras denunciadas por nuestro grupo municipal vulneran lo establecido en el punto 2 del artículo 15 de la ley 11 barra 1994 de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, que establece que las zonas húmedas deberán ser preservadas de actividades susceptibles de provocar su recesión y degradación, como le he repetido anteriormente. Mire, el saladar de Aguamarga está incluido también en la relación de zonas húmedas del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar y la protección que se le otorga al saladar dimana de la ley 29 barra 1985 de la Ley de Aguas. Pues bien, en el artículo 103 de dicha ley se especifica que toda actividad que afecte a tales zonas requerirá autorización o concesión administrativa. Por tanto, no entiendo cómo la autoridad competente, que es usted en este caso, no tenía conocimiento del tema. Como ya le digo, desde el Gobierno Central, señora consellera, parece que la están ninguneando. Nosotros, desde el Grupo Municipal y desde mi Grupo Parlamentario, consideramos que tanto los promotores de las obras denunciadas como las administraciones que hayan podido autorizar las mismas podrían haber incurrido en un presunto delito contra los recursos naturales y el medioambiente, así como un presunto delito relativo a la protección de la flora y la fauna. Mire, señora consellera, lo que se produjo allí es un destrozo de un hábitat dunar protegido en época de nidificación para aportar arena a una playa urbana, algo absolutamente absurdo. Señora consellera, se pone en evidencia una vez más el abandono institucional que sufre la principal zona húmeda del término municipal de Alicante, el Saladar de Agua Amarga. Mire, si se tomaran medidas para recuperarlo completamente, recuperaría el esplendor que tenían las antiguas salinas en los años 60. Siempre ustedes, desde el Partido Popular, quisieron urbanizarlo hasta que se catalogó. Y, señora consellera, se podría hacer que afloraran las aguas subterráneas, que se almacenaran las aguas de lluvia y que se llenara de aves. Mire, señora consellera, cumpla con su obligación y proteja este espacio. Gracias. Señora consellera, por favor. Señorías, por favor. Luego guarden silencio. Señorías, por favor, guarden silencio. Señorías, señorías, por favor. Luego mantengan el respeto debido al desarrollo de una sesión parlamentaria en un país occidental. Muchas gracias. Continúe con su intervención. Gracias, señor presidente, por sus siempre magníficas intervenciones. Señora López, a ver, es que, claro, yo sé que usted venía preparada ya con la respuesta de que nosotros habíamos autorizado. Y yo creo que ha sido muy explícita. No hemos autorizado. Pero pide respeto y educación. Ténganlo usted. Empiece a dar ejemplo. Empiece a dar ejemplo. Le he dicho que no hemos autorizado. No hemos autorizado. Además, estas obras han sido autorizadas por la sección provincial de costas dependiente de la Administración General del Estado. Porque estaban en zona marítimo-terrestre de dominio público respecto de la cual es competencia el Estado. Porque en un Estado de derecho hay distribución de competencias. Y no podemos invadir competencias. Pero mire usted. Usted ha dicho que el artículo 15.2 de la Ley de Espacios Naturales Protegidos de 1994, la Comunidad Valenciana, lo prohíbe. Pero ustedes solamente leen una parte. Y el Código Civil, en sus disposiciones generales, establece... Digo porque también sería conveniente que cuando vengan ustedes aquí a hacer una exposición, pues por lo menos también preguntasen a la gente que sabe o a ver cómo funciona esto. Pues muy bien. El Código Civil dice que las leyes deben interpretarse no en su sentido estricto y literal, sino también un sentido amplio relacionando unas con otras. Pero es que usted se queda en un punto. Dice... Continúa el artículo. Los terrenos incluidos en la misma, en las zonas húmedas, serán calificados como suelo no urbanizable de especial protección, según la legislación de suelo no urbanizable. Y si usted se va al suelo no urbanizable, está permitido este tipo de actuaciones que se realizaron en el Saladar. Es más, si usted se va al artículo 45.2 del reglamento de costas, establece que los acopios de áridos para transportarlos, depositarlos en playas, está permitido. Es una actuación permitida, no prohibida. Si estuviese prohibida, se prohibiría. Pero como no está prohibido, lo que no prohíbe expresamente la ley, no podemos prohibir porque está autorizado. Léase el 45.2 del reglamento de costas. Pero es más, señora López, usted desconoce que efectivamente se hicieron dos informes. Se hicieron un informe por parte de los agentes medioambientales. Y usted ha dicho que no sé cuántos delitos, que se ha vulnerado zona de edificación. Yo le leo el informe de 4 y 5 de junio de los agentes medioambientales donde dice que estos trabajos están dentro de la zona protegida y humedal, pero no han afectado a la zona inundable y no afectando a la zona de nidificación de aves. Lo dicen los agentes medioambientales. Por lo tanto, era una competencia del Servicio Provincial de Costas que lo autorizó a la empresa pública del Ministerio de Medio Ambiente, TRAXA, que realizó todas estas actuaciones y, cuando se tuvo conocimiento, efectivamente se solicitó informes. Podía o en zona marítimo, en zona de servidumbre, pero en fin, es una cuestión competencial. Por lo tanto, señora López, para que usted se quede tranquila. No hemos autorizado porque no éramos competentes. Se autorizó por parte del Servicio Provincial de Costas, que eran conscientes, y hay un informe de los agentes medioambientales donde establece que no se han afectado a las zonas inundables y no se han afectado a las zonas de nidificación de aves. Por lo tanto, no es la consellera ni un director general ni un director territorial, los agentes medioambientales, y quedo a su entera disposición. Muchas gracias. Gracias, señora consellera.